El mundo es cada vez más heterogéneo, más diverso. El mundo, no como antes, ofrece muchas perspectivas de lectura de la vida y también de vivencia de la propia vida. El desafío y el reto que tenemos contemporáneamente es cómo incluimos esa enorme diversidad. Esa diversidad cada vez más amplia, a veces incluso una diversidad incomprensible. Algunos actores y sectores contemporáneos quisieran que pensáramos de una sola manera o que fuéramos de una sola manera. Sin embargo, cada vez más constatamos que esa diversidad es una riqueza de la humanidad. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! La Ibero tiene por compromiso de filosofía educativa la inclusión y por eso felicito a las diversas áreas de la Ibero Torreón que han hecho posible esta primera jornada de inclusión. Nuestras universidades no tienen de una vez y para siempre arreglado los problemas de la integración en la inclusión. De hecho, estas jornadas van a ser muy importantes para sugerirnos y recomendarnos cómo nuestro campus puede ser más inclusivo, cómo nuestra pedagogía y nuestro acompañamiento de estudiantes puede ser más inclusivo, cómo nuestros propios programas universitarios pueden ser más inclusivos. Todavía nos falta mucho por hacer como universidad. Gracias. 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 Gracias.